Mauri, Santi, al igual que el plato de Gustavo está muy sabroso, tal vez en tu plato está más jugoso, tal vez pusiste más cebolla, más líquido, y la verdad que encontrar el hígado así en tropezones, más gruesitos, es una buena opción, me gusta. Tal vez, mirá, esta preparación al modo francés, con crema en vez de huevo, lo triturás y tenés un paté divino, aquí es como más rustique, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy buena devolución también para Santi. Acabo de darme cuenta que no solo hay que encontrar una vez en cada programa donde le decimos que tiene razón a Cris, sino que una vez en cada programa él tiene que encontrar la oportunidad de decir tropezones. Qué divino, ¿no? Ya lo dijiste por hoy. Sí, sí, sí. Cari, ¿viste qué hice? ¿Qué? ¿No me ves? ¿Qué? ¿Los anteojos? ¡Sí! ¡Ay, sí! Compré anteojos sin aumento, los puedo usar y quedo canchero. No es la primera vez que te veo con anteojos, entonces digo, ¿de qué me hablas? No, bueno, es la primera vez que los uso sin aumento y quedo divino sin esforzar la vida. ¿A ustedes les gusta? ¿Les gusta? Sí, muy lindos de vida. Gracias, gracias. No, no, a nuestra cosa gracias, muchas gracias. Cerramos la devolución para ustedes. Gracias.